Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué se necesita para volverte viral en Twitter, ahora X? ¿Y por qué algunas marcas se vuelven virales mientras otras parecen condenadas al olvido? Hoy vamos a revelar una buena práctica en X, antes Twitter, y el secreto detrás del éxito de una estrategia bien ejecutada en esa plataforma. Te voy a mostrar cómo la creatividad y el humor pueden transformar la percepción de una empresa y disparar su popularidad. ¿Listo para conocer lo que hizo que Telcel estuviera en tendencia en 2015 y su estrategia que revolucionó su presencia digital que incluso otras marcas han copiado? ¡Vamos allá! Soy Ekin Eret, y en los próximos minutos te mostraré cómo la creatividad y el humor en redes sociales puede transformar una marca aburrida y atacada en una leyenda viral en X, incluso cambiar la percepción de la gente para suavizar la narrativa que se tenía sobre la marca. Te daré datos sorprendentes y algunos tips para que tu marca también pueda convertir haters en lovers. ¡Porque es lo que un hombre hace! Pero antes de continuar, suscríbete a este canal. ¡Empecemos! ¿Sabías que el 82% de los consumidores prefiere que las marcas se comuniquen y den la cara con el consumidor? Esto lo dice el tercer estudio de Marcas con Valores, el poder del consumidor ciudadano. Sin embargo, la gente se debate entre la falta de credibilidad de la marca y la necesidad de información para poder tomar decisiones. El entorno digital es un lugar de encuentro entre la necesidad de información y la veracidad de la comunicación, por lo que es necesario que las marcas conecten humanamente con la gente. Así es, incluso un buen tuit irónico puede hacer que una empresa parezca menos robotizada y más humana. Hablemos del legendario Community Manager de Telcel en 2015. Este genio de las redes sociales convirtió quejas en memes y memes en fans leales. Todo inició con un bombardeo de tuits negativos a Telcel, raro en esa plataforma y en pleno 2015. Y después el mensaje que emitió el CM desde la cuenta oficial de Telcel, que fue épica, decía ¿Van a ponerse todos en mi contra? ¿Qué quieren? ¿Que me despidan? Ese fue el tuit del CM Eder Logu que detonó toda una pequeña gran controversia hacia la cuenta de Telcel en Twitter. Jane ya se había cansado del roleo. Y con semejantes quejas, ¿quién no? Y aquí me detengo un poco. Es posible que el CM Eder haya querido publicar en su propia cuenta y se haya equivocado. Si fue así, lo que hizo el CM y que Telcel lo haya permitido fue una jugada maestra para el control de crisis. Porque los mensajes emitidos desde la cuenta oficial continuaron. Esas respuestas fueron épicas e hicieron que todos quisieran seguir a Telcel o cambiarse solo a la compañía solo para poder ser atendidos por Eder. Esa estrategia fue una chulada, joya, acierto, magnífica. Eso fue marketing viral en su máxima expresión. Y aquí también me vuelvo a detener. La competencia se durmió al no emitir un mensaje que dijera En tal compañía no tenemos a Eder Logu, pero sí tenemos cobertura nacional y en el extranjero. O no tenemos a Eder Logu, pero sí la mejor red. Algo así, pero bueno, tampoco me tenían a mí. Y para rematar y continuar con la tendencia, desde la cuenta de Telcel emitieron el siguiente tuit. ¿Qué creen? Aquí Eder Logu. No me corrieron. Sigo en Telcel. Antes de continuar, démosle un aplauso que llega nueve años tarde, pero desde aquí aplaudimos a Eder y Telcel por esa estrategia. Por otro lado, según Happiness Report, el 90% de las personas tienen más probabilidades de recordar anuncios divertidos y el 72% elegiría a una marca con contenidos de humor frente a la competencia. Ya se imaginan a cuáles cuentas me refiero, ¿no? Así que si tu marca aún está publicando solo promociones aburridas, es hora de darle una chispa de humor. Porque seamos realistas, ¿a quién no le gusta buen chiste? Solo al burro que está triste. Ahora, imaginemos que tienes una crisis en redes sociales. Un usuario se queja amargamente de tu producto. ¿Qué haces? ¿Ignorarlo? ¿Bloquearlo? No. Usas el humor. Transformas esa crítica en una oportunidad para brillar con una respuesta ingeniosa. Lo capitalizas. Algunas areolíneas han convertido quejas en auténticos shows de comedia en Twitter, desactivando tensiones y ganando nuevos fans en el proceso. Pero esos son análisis para otros videos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Según la revista Harvard Business Review, las empresas que integran humor y creatividad en sus estrategias de marketing digital reportan un aumento del 12% en sus ventas. El humor no solo vende, sino que vende mucho. Ahora me pregunto, ¿por qué hay marcas que todavía responden a sus seguidores con frases del tipo Gracias por tu comentario, trabajamos para mejorar, lo pasamos al área técnica, lo vamos a mandar al área correspondiente, comunícate al teléfono 000 hasta que se te canse el dedo. Ah, no, ese es el humor. Pero bueno, es como si trataran de apagar un incendio con un gotero de agua, porque la gente no queda satisfecha. Vamos, póngale un poco de ingenio para poder salvar su marca y hacer reír a unos cuantos en el proceso. Pero en fin, la creatividad y el humor son mucho más que simples herramientas para entretener. Son armas secretas para humanizar tu marca, aumentar el engagement y sí, incluso para incrementar tus ventas. Las marcas que saben cómo hacer reír a sus seguidores tienen una ventaja competitiva que ni el mejor algoritmo puede igualar. Así que, ¿cómo puedes aplicar todo esto en tu propia marca? Aquí te van algunas recomendaciones. Conoce a tu audiencia. Entiende su sentido del humor. No todos aprecian los mismos chistes como los del burro triste. Sea auténtico. El humor forzado se nota. Mantén la autenticidad y no te conviertas en ese tío que intenta ser gracioso en la escena familiar. Sé oportuno. El timing lo es todo. Una broma bien colocada puede volverse viral. No temas a experimentar. Prueba diferentes enfoques y ajusta según la respuesta de tu audiencia. A veces los chistes malos también funcionan, como el del burro triste. Espero que hayas disfrutado este análisis sobre el poder del humor y la creatividad en redes sociales. Si te gustó este video, aquí te pongo otro análisis de buenas prácticas o lo que el algoritmo te recomiende. Y no te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos analizando el fascinante mundo digital. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!